Bueno, y varias reuniones marcan la visita de integrantes de la Confech a la región de la Araucanía. Conocemos detalles en el informe que preparó Fabián Corbalán. Recién pasado la Confech se dirigió hasta la región de la Araucanía, específicamente a la localidad de Ersilla, en plena zona roja del conflicto Mapuche, en la cual se reunieron con una comunidad Mapuche para poder enfrentar y aclarar cuáles van a ser las directrices a seguir de aquí en adelante con el conflicto estudiantil. Para conversar sobre eso y mucho más, estamos junto a Gabriel Boric, presidente de la FEUCH, Buenos días, Gabriel, gracias por estar con nosotros aquí en CNN. Cuéntanos un poco, ¿cuáles fueron las conclusiones que sacaron de la reunión con la comunidad Mapuche? Mira, acá tuvimos una reunión que se basó en dos aspectos. Uno, en ver cómo podemos colaborar como estudiantes, como estudiantes que estamos inmersos en la realidad chilena con las demandas del pueblo Mapuche y en ese sentido ellos nos plantearon cuáles son sus reivindicaciones de carácter territorial, los escuchamos, nos parece que es importante que como estudiantes no estemos mirándonos en el ombligo, sino que estemos también atentos a lo que pasa en el resto del país. Se hizo una evaluación de lo que fue la jornada de la semana pasada, que fue una semana muy dura, en donde desgraciadamente el tema de la violencia ocupó la agenda, dejando de lado los temas propiamente estudiantiles o de educación, que son los que hoy día creemos que nosotros hay que volver a poner en el centro de la palestra. En ese marco hemos decidido convocar a moviliciones de carácter ciudadano para retomar la amplitud social del movimiento estudiantil, para que las familias, los trabajadores, los pobladores vuelvan a estar junto con nosotros, que es finalmente lo que nos da la fuerza, y además convocar un paro nacional para el 28 en conjunto con otros actores relevantes en la educación. La baja convocatoria que tuvo la marcha del miércoles pasado, que terminó en actos de violencia, apuntan un poco las críticas hacia tu persona, hacia tu liderazgo. ¿Qué te parece eso? Yo creo que aquí hay que distinguir. Por un lado, uno tiene que ser capaz de ser receptivo ante las críticas de carácter constructivo, y me parece que todo líder estudiantil o de cualquier otra dimensión tiene que ser humilde y aceptarla, y ver cómo va mejorando, porque acá evidentemente todos podemos equivocarnos. Ahora, también hay otras críticas que van destinadas a deslegitimar al movimiento estudiantil, a pretender quitarle fuerza para que se enmarcan en una cerrazón de la política, en donde todo se canaliza en canales que al final del día no terminan representándonos, y eso yo creo que nosotros tenemos que enfrentarlo con mucha fuerza. Reafirmar nuestras convicciones de que las demandas que estamos levantando de fondo son absolutamente justas, y por otro lado, detener la agenda legislativa del gobierno que va en directo detrimento de la educación pública en nuestro país. Me refiero en concreto al ajuste tributario, me refiero en concreto al proyecto de ley de superintendencia, y me refiero en concreto a ciertos puntos del proyecto de financiamiento del gobierno. Por lo tanto, vamos a seguir muy firmes en esa línea, rectificando nuestros errores, pero rectificando también nuestra convicción. Pero déjame decirte algo, acá hay una campaña orquestada del gobierno para quitarle fuerza y legitimidad al movimiento estudiantil. Nosotros no podemos permitir, y yo hago un llamado a las familias a que esto permee. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos porque los temas centrales dentro de nuestra agenda sean educación y no la violencia. Esa misma dirección es la que comparten con los secundarios. Hoy vimos episodios de intentos de tomas que fueron un fracaso realmente. Fueron muy poca la cantidad de alumnos que trataron de tomarse los establecimientos y fueron frenados muy tempranamente por carabineros. ¿Es esa la estrategia de seguir en conjunto? ¿Están unidos o el movimiento está fragmentado entre secundarios y la dirigencia universitaria? El movimiento estudiantil no está fragmentado entre secundarios y universitarios. De hecho, tenemos por primera vez en mucho tiempo un documento conjunto que agrupa las demandas de los estudiantes universitarios y secundarios porque tenemos una comprensión del problema educacional como un problema sistémico. Respecto a las formas, nosotros creemos que cualquier forma de movilización no puede ser un fin en sí mismo y por lo tanto siempre tenemos que preguntarnos si estas nos sirven para avanzar o no. En ese proceso estamos dentro del mundo universitario y vamos a, durante toda esta semana, a tener esas discusiones en nuestras asambleas para tener una resolución durante las próximas semanas. Hay un llamado para el 28 de agosto a hacer una gran movilización. Llamaron a un paro nacional en el cual han adherido también en distintos movimientos sindicales y sociales. ¿Cuál va a ser la estrategia a seguir para el 28 de agosto? ¿A qué hay que tenerse? Mira, tiene que ser una jornada pacífica, una jornada de movilizaciones que dé cuenta de la amplitud del movimiento social por la educación en donde se incorporen trabajadores, donde se incorporen profesores, donde se incorporen estudiantes universitarios, secundarios, tanto del sector municipal como del sector privado. Y nos parece que el éxito sería que se vuelva a hablar de los temas educacionales, de los temas de fondo, de la carrera docente, que volvamos a hablar del financiamiento de la educación, que volvamos a hablar de cómo terminamos con el lucro y con el negociado de los empresarios en la educación chilena, cómo terminamos con la segregación en los colegios, cómo impedimos que se apruebe esta reforma tributaria, que es un misil dirigido a la educación pública en Chile. En la intendencia ya señalaron que no van a autorizar una marcha por la Alameda y les dieron, les cedieron espacios como el Parco Gines para poder juntarse. ¿Ustedes van a aceptar esos espacios o van a luchar por marchar nuevamente por la Alameda? Yo llamaría a la intendencia y a la intendente Cecilia Pérez, a quien me parece una persona muy respetable, a que no se apresure, sino que veamos en conjunto cuál es la mejor manera de tener una movilización de carácter pacífico en donde podamos expresar nuestras demandas de fondo y podamos hablar de educación y no sencillamente del actuar de carabineros, del actuar de encapuchados o del actuar de enfrentamientos. Ojalá que el tema sea la educación y para eso requerimos una coordinación con la intendencia y ojalá que ellos estén disponibles para eso, nosotros por lo menos lo estamos. Por último Gabriel, ¿cuál es el llamado para el gobierno para este 28 de agosto? ¿Qué es lo que ustedes requieren de parte de ellos en lo inmediato? Mira, acá el gobierno ha endurecido su postura y esto ha sido facilitado por ciertos sectores de la oposición que no tienen vocación de oposición y que finalmente terminan desordenándose y no cumpliendo los compromisos que ellos mismos han adquirido con el movimiento estudiantil, por ejemplo en el caso del diputado Pepe Aut a propósito de la discusión de reforma tributaria. Nosotros hacemos un llamado a que vuelva el espíritu de diálogo, nosotros como estudiantes quiero recalcar que lo tenemos, yo fui al parlamento en reiteradas ocasiones durante el semestre pasado y esperamos que no se cierren en una visión porque al final del día están teniendo una visión de muy corto plazo en donde pueden pretender desarmar al movimiento estudiantil durante un año pero les va a pasar lo mismo que les pasó en el 2006, que terminan incubando un malestar que explote de manera cada vez más radical durante ciertos periodos de tiempo y nuestro llamado es a tener una actitud responsable y que hoy día enfrentemos en conjunto los problemas como son el lucro en la educación, como son el financiamiento de las universidades, como son la segregación que hoy día existe a nivel escolar. Enfrentemos esos problemas de fondo y de esa manera vamos a poder avanzar en conjunto hacia tener una mejor sociedad que es en el fondo lo que todos queremos. Bueno, muchas gracias Gabriel. Vale, que te vayas muy bien. Bueno, ahí ya nosotros escuchamos las palabras de Gabriel Boric, hay un llamado para este 28 de agosto, un nuevo paro nacional, hay un cambio también de estrategia por parte de los estudiantes universitarios, vamos a ver cómo se desarrolla este conflicto estudiantil.